y bueno ya me la felicito me gustó lo que está haciendo yami ya va avanzando y no he terminado y en la vida te adores cómo vamos muy bien pero mal yami creo que ese es su ojo está muy grande eso está bien lo voy a recortar un poco pero vamos a pegar me huele a maz el maz se dice que es el silicón si verdad si verdad este va cru todavía bueno ahorita le voy a mostrar a los suscriptores el trabajo que están haciendo ellos aquí están el trabajo este que está aquí tía adori lo va a hacer el que está aquí este lo va a hacer kevin y el que está hasta aquí ese lo va a hacer yami ahí está como pueden ver ya les mostré verdad el trabajo que van a hacer cada uno de ellos y bueno a su disposición de ustedes ustedes van a darle like y un mensajito ahí cuando suban este video y decir pues quien lo hizo mejor y mire tía doris ahí está haciendo la lucha o perdiendo haciendo la lucha ella está luchando con sus orejitas las orejitas de conejo vamos tía doris bueno allá está kevin poniéndole ya los los pelitos que será eso kevin que trabajo está haciendo usted kevin pero esto eso no va para allá no para acá va así si es que de ahí le voy a echar más vamos kevin ya casi terminada kevin usted vio ahí los comentarios que pusieron de lo del dinero los demás usted vio ahí que dice que tenía que decir venga para acá mujer ahí vamos pero nos falta hacerle bien su boquita chanaz aquí lo tengo como de aquellos niños que no hacen nada son de aquellos niños obedientes chanaz 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 ya miya terminó ya no señor windito ya me hace falta un poco que sí saber qué está haciendo ahí puede mostrar puede poner su su figurita último retoque que le estoy dando chanaz papalina y kevin cómo vamos muestre ahí por favor pues yo acá ando dos que tres chanaz le falta que hacer los ojos tía dory tía dory dice que ya terminó yo ya ya terminó bueno dice tía dory que ella ya terminó pero para mí le hace falta otro poquito más ese como que le pegó derrame bueno el que hizo tía dory aquí está como les mostré hace ratito este es el que está haciendo kevin este es y el que está haciendo chanaz este ahora el de yami es este que está aquí a ella me le tocó el más fácil el más costoso fíjate a dory bueno teadoris puede mostrar aquí su trabajo mire mi trabajo suscriptores ustedes me van a dar ahí el visto bueno si o no si no pues me descalifican porfis y chanaz ya vamos más o menos faltan las orejas el de chanaz ¿y qué es el de chanaz? ay un tigreo es el de chanaz que naranjados son los tigris pues si es que ahorita son la manada es como que viene de la india como que viene rayado viene de la india miren como que da de precioso mi perrito yo me doy un 100 no sé si ustedes me dan el 100 pero yo siempre lo doy mis compañeros están más pequeños y están más atrasados no sé por qué me falta mucho serenebrol o serenebruto bueno yo ya me aburrí mejor voy a tratar de hacer otras cosas más en lo que ellos terminan vamos a cantar unos dos coros de teadores vamos a cantar un coro muy conocido para que chanaz cante fuerte fuerte porque ya terminó también y su penitencia es cantar más fuerte que yo ¿sí o no? tengo un amigo que me ama me ama me ama tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús que te ama que te ama que te ama con su tierno amor tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús 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 su nombre es Jesús bueno que más inventarte uno por eso cantarle o sabes o no sabes papá aquí es de adorar a Dios en esta mañana ya que tenemos la oportunidad porque no todos los días tenemos la oportunidad de adorar a Dios pues te toca cantar un coro bien alegre a ver si me hace uno una gota de tu sangre sobre mí una gota de tu sangre sobre mí yo te pido que me lleves junto a ti yo te pido que me lleves junto a ti porque hoy quiero sanar este duro corazón una gota de tu sangre sobre mí ya terminó Kevin ya terminó Kevin ya casi todo ¿cómo es eso? ya casi todo está bonito ese es un dragón ese es un león ah un león de África o de Guatemala yo sí ya termine va después lo vamos a mostrar y nos vamos a ir para allá y que termine Kevin Chanaz dice que ya terminó también bueno cada quien puede este traer su su perrito dice te adores que un perrito hizo Kevin dice que hizo un león y Yamilet hizo un una una rana y usted Chanaz un burro vengan para acá vengan a mostrar aquí vengan a ser un burro la Yamilet dibujó pero era una abuelita es una rana como Santiago te adores ¿de Manta? ¿de dónde está Pui? aquí está el mío es el mejor hoy tenemos un jurado que no sea de aquí que sea de de muy lejos el jurado que va a ser va a ser de de la República Dominicana y va a ser quien quedó mejor uno por uno tiene que enseñar ajá va a ser para te adores ahí está el dibujo de te adores el de Yami también el de Chanaz y el de Kevin el de Kevin está bien bonito bueno bueno así fue el trabajo de hoy bueno esto se lo dejamos a cada uno de los suscriptores fue un trabajo muy costoso para ellos verdad porque ahí estaba teador y Wendy esto y igual Yami Chanaz y Kevin pues hay bueno algunas palabras teadores para despedir el video bueno nosotros estamos aquí estuvimos muy felices haciendo esas creatividades esperamos que de lejos nos den el ok si pude yo pude Yamileto pude Chanaz pude Kello es más que lo que de Yami porque somos cosas de Yami se ha hecho si es Yami y yo pues el segundo si porque miren las patitas de la rana ahí está todo ahí está el de teadoris el de Chanaz y el de Kevin bueno espero que con esto se vayan a divertir un poquito ahí en la casita y que Dios me los bendiga cada uno de los suscriptores y hasta la próxima